Mientras que en el Bayern Múnich ganaba 5 millones de dólares debido a su estupendo rendimiento, ahora Claudio Pizarro recibe cerca de 100 mil dólares gracias a los ingresos que genera su reconocido restaurante en la ciudad de Miami llamado Osaka. Aunque pocos lo saben, el Bombardero de los Andes se mantiene en este negocio junto a su amigo del alma y artista nacional Christian Meyer, con quien por cierto viene dando la hora durante los últimos años con un restaurante de comida fusión y en donde los platillos tienen precios entre los 20 y 315 dólares, según el medio Cuida tu Dinero, por lo que tranquilamente es considerado un local de lujo y mucho glamour. Ahora, ¿por qué Pizarro puso un local de comidas? Siempre me ha gustado tener una relación con el Perú y viendo cómo iba el mercado, vi la posibilidad de invertir en ese restaurante que a mí me gusta y qué mejor que sea en Miami. Christian me presentó a las personas y ahí empezó una aventura, ahora somos socios, comentó el ex delantero nacional en una entrevista con Diego Rebagliati. Obviamente el monto que recibe como empresario de dicho negocio no es ni cercamente a lo que cobraba en su mejor época como futbolista profesional en el Bayern Múnich, aunque tampoco es un dinero despreciable y le sirve al menos para la gasolina de sus lujosos autos deportivos. Ya hablando en serio, el ex capitán de la selección peruana realmente viene siendo reconocido como un exitoso empresario y el hecho de tener este negocio en los Estados Unidos le abre más puertas para seguir creciendo y de esta manera ir incrementando aún más su fortuna. Con los millones que ganó en su etapa de jugador y con lo que viene generando su restaurante en Miami durante el último tiempo, pues es más que suficiente para seguir teniendo una vida realmente llena de lujos y diversas comodidades en el viejo continente. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías del rentable negocio que tiene Claudio Pizarro en Miami junto a su amigo Christian Meyer? Le leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.